El Partido Socialista de Cataluña hoy ha absorbido una parte, como bien ha dicho, de ese voto de Esquerra Republicana, pero también ha absorbido una parte del voto de Ciudadanos y también una parte del voto de los comunes. Ha recogido votos de distinto espectro, pero es interesante ver cómo esa estrategia al final sí que la ha llevado Pedro Sánchez, porque pongamos un poco el contexto de decir… De Ciudadanos no ha cogido votos porque tenía seis. Sí, pero Ciudadanos al final ha ido desapareciendo, entonces el mensaje de Ciudadanos, que era un mensaje de estamos en contra del proceso, ese voto al final una gran parte ha ido al Partido Socialista porque creen que es quien puede finiquitar el proceso. Entonces, ahora, yo creo que no, el proceso va a seguir latente y va a seguir latente hasta que lo puedan volver a intentar y ellos buscarán las circunstancias. Ahora bien, yo creo que tendrían que tomar nota, es decir, el que hoy obtengan la amnistía en unos días no significa que en un futuro, si lo vuelven a hacer, haya leyes o haya modificación de leyes para que eso se penalice como tendría que penalizarse. ¿Qué puede pasar? Podemos llegar a un bloqueo, va a depender de Esquerra Republicana, pero también podemos llegar a una repetición del tripartito, es decir… Y si Esquerra Republicana apoya a ese partido, Junts sale fuera de ese gobierno, ¿qué va a hacer Junts en el Parlamento de Madrid? Junts veremos porque efectivamente, o sea, la clave está en qué papel va a jugar ahora Puigdemont en el seno de Jun pelcat. Porque ellos también empiezan a tener ciertos hartazgos, estos días se comentaba que las dos personas que pueden un poco encabezar en Junts la sucesión de Puigdemont, es el Rui y el otro, cada uno con una faceta totalmente distinta y entonces uno representa a la convergencia y unión de Jordi Pujol. Y es quien pide volver, o sea, porque hay un cierto hartazgo con los vaivenes, o sea, dentro de ese seno de convergencia, hay un hartazgo pleno con Puigdemont, porque les está llevando una deriva continua de bronca, 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 y entonces hay que analizar lo que está pasando en Cataluña. Es que llevan diez años de no política, de no política, diez años.